Buenas noches hermanitos, ¿cómo están? Bien, no más que maranilla, que belleza, gracias, gracias Bien, no más que maranilla, que belleza, ya saben querer Rueda, nadie es perfecto, y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores que quizás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, es donde hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Era en tu lugar sentir la santa Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que adorar, me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero en verdad, nadie es perfecto, y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores que quizás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, es donde hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás De la enfocarse y nunca saldrás Pero en verdad, nadie es perfecto, y tú lo verás Y gracias a la magia de transformación, el Buki Y Eric Rubín juntos en el escenario Venga para acá, don Eric, por favor Ok, Angeliquita, vale